Quise rever todas las manos en el aire ¿Cómo tocando el cielo, hermano? Sí Así Estoy a partir de cero Los últimos de la fila, luego serán primero Ya sabes, llegando luego será que quiero El rap es solo da pa' lo que se encuentra por dentro Dentro o afuera Quemaré mis cartuchos, cedí la bórbora quemando de mis cuchos Después aplastó la mala paz Y la vida más fruta, no estoy más cerrado Ya, 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 para partir perdiendo Al perdiendo se valora el detalle de un gran comienzo Me voy a mirar de atrás, analizar todo el complejo Manejo de una industria que solo quiere forcepo Hace todo el tempo para partir saliendo Y te baje demasiado y el sol está subiendo Se abre mi telón, setenta y siete, transmitiendo Voy a partir de cero, cero es mi atuendo Moviendo mi bienza con un árbol morroco Que mi taredo no quiere que a los peones se toque La reina sube más de todo este otro retoque Toque, 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 hasta que no se equivoque Aunque no llevo la cabeza en la boca La pátula de un marcha y la capa de descenca Voy a partir de cero Y regresar al inicio Voy a partir de cero Voy a partir segura Si no parto segura se romperá mi armadura El amor draco tiene de toda su estructura El contenido decidió matar toda censura Pura cepa Para partir perdiendo, perdiendo se valora el detalle de un gran comienzo Me voy a ir de atrás analizando mi cuerpo Maneco de una industria que se lo quiere hacer Eso yo lo dejo Para partir saliendo ya Vaje demasiado y el sol está subiendo Se abre mi telón, setenta y siete, transmitiendo Voy a partir de cero Cero es mi atuendo Moviendo mi pieza con un árbol morroco Que mi taredo no quiere que a los peones se toque La reina sube más de todo este otro retoque Toque, 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 hasta que no se equivoque Porque no llevo la cabeza en la boca La batera te marca y la caja te desjunca Golpe está tan indilléctona La patuca, si cae para la corda Si no quiere hacer un zick Eh, eh, oh, 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 oh Voy a partir de cero Poder de cero El beso Eh, eh, oh, 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 oh Voy a partir de cero Comidiendo a cero Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí.